Tras los recientes ataques armados masivos, un padre y empresario hispano ha creado estos paneles para hacer de estas unas mochilas antibalas y así proteger la vida de los más inocentes en las escuelas. Básicamente yo llevo 25 años fabricando chalecos antibalas para policías y militares y hace unos años cuando yo armé mi fábrica se me ocurrió hacer paneles para las mochilas de mis hijos. El panel es flexible y pesa como una libra, eso se mete en el lado contra del cuerpo de la mochila. Cierra la mochila y ya los niños están enseñados a usar la mochila así como un escudo. Es así como ese ingeniero industrial optó por esos tablones que pueden salvar vidas. Hace unos meses cuando me enteré que la escuela donde están mis hijos le estaban entrenando a cómo responder a una emergencia de ese tipo, les enseñan cómo usar la mochila como un escudo. Así que cuando yo oí eso me decidí contactar a los directores de la escuela y ellos estaban interesados en el concepto. Así que efectivamente empezaron a promover esa idea y vender los paneles a los otros padres de la escuela. ¿Estos paneles podrían proteger a un niño de un rifle semiautomático? Esto está probado y comprobado contra las armas cortas, certificado por una entidad del gobierno, del Departamento de Justicia. Es para pistolas solamente este tipo de panel. Si quieren protección contra rifles, si es otro producto completamente diferente, si es más pesado, más costoso y más grueso. Los paneles se están vendiendo a 120 dólares, un precio decidido por la institución educativa y ya muchos interesados se han comunicado con la empresa de Alex Cejas para saber cómo obtener estos paneles. No me gusta tratar de comercializarlo. Es algo muy delicado y prefiero solamente ofrecer una herramienta a la gente que yo conozco. Obviamente ahora se ha convertido en algo un poquito más grande. Así que sí, si puedo ayudar a otros padres a proteger a sus hijos, lo haré. ¿Cuál ha sido la reacción de los padres de la comunidad? ¿Te consideran un héroe? Yo no soy ningún héroe. Yo trato de proteger a los héroes. Esa es mi moto. ¿Cuál ha sido la reacción de nuestros? ¿Cuál ha sido la reacción de los padres de la comunidad? Gracias.